Una nueva ley de Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil entrará en efecto a partir del próximo domingo, junto con una batería de leyes aprobadas durante la sesión legislativa de mayo pasado. La más controvertida de las leyes, la HB 1297, permitiría la ejecución de los condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años, si 8 de los 12 miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima al reo. Esta ley, de tratar de aplicarse, probablemente genere pugnas o desafíos legales, ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema del Estado de Florida. En caso de que fueran menos de 8 los miembros del jurado que recomienden la pena de muerte, se impondría la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Durante la firma de la ley el pasado 1 de mayo, el gobernador de Florida, el republicano Juan de Santos, dijo que la medida está encaminada a la protección de los niños. En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie, dijo entonces de Santis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.